Bueno, voy a empezar este vídeo pidiendo perdón a Laura Gallego porque dije ayer en la edición digital del periódico que soñó, que soñó ella lo que afirmaba en su comunicado, vale además tenía que ser yo más simpático y a veces yo, que soy buena persona pues he dicho una verdad y no me han creído o sea que Laura ha podido decir una verdad y no la hemos creído así que tenía que haber pensado más en cosas que me pasaron a mí en el pasado cuando decía verdades, verdades que cuesta creerlas a la gente entonces no te toma la gente en serio y me reí yo por su comunicado vamos a ver, voy a explicar como director del periódico tres cosas que no se comprueban nunca en un periódico en un médico de comunicación que luego me dicen, no sé qué, no comprueba las noticias una, comunicados de prensa todo el mundo puede mandar, partido político, etcétera, un comunicado de prensa los periódicos publicamos el comunicado de prensa el comunicado de prensa puede mentir el partido político puede decirte, yo qué sé Zapatero que te va a dar 200 euros o Sánchez o el PP o el que sea te puede decir, vamos a hacer una ley que vamos a decir no sé qué o vamos a asimilar la gestión de las residencias y luego no o sea, alguien, agencia de prensa te manda un comunicado de prensa, la Guardia Civil me manda todos los días no sé qué, la calle Vía de la Plata o Manuel Liz o yo qué sé y luego pues ser mentira lo que viene del comunicado a mí me manda un comunicado y yo doy presuntamente la veracidad sobre todo si la Guardia Civil dice, aunque sea mentira la Guardia Civil dice o sea, la presunción de veracidad entonces un partido político dice, Javier Carrera dice pues yo publico el comunicado de prensa tal cual el PSOE dice, pues son opinión, o sea, un partido dice pero bueno, las otras dos cosas, las que no se comprueban nunca en los medios de comunicación las cartas al director, las firma, escribe alguien, una cosa, la firma yo no tengo por qué comprobar, en la bañeza compruebe una y era verdad lo que yo decía, pero me denunciaron por ella pero bueno, y tercera, la publicidad que me llamó una señora hace poco, antes de elecciones que diciendo que tenía yo algo contra el PP por dos anuncios que aparecían en el periódico a ver, señora, publicidad es publicidad en la tele te dicen que esta crema te quita las arrugas y puede ser una mentira o te dicen que este detergente limpia sin frotar o que te echas esta crema, señor, y dejas de ser calvo es publicidad si pone publicidad, es publicidad y oye, te crees la publicidad, pues si te compras la crema porque crees que te van a quitar las arrugas, te la compras vale, volvamos al comunicado de prensa nunca compruebo y nadie comprueba los comunicados de prensa pero esta semana tenía tiempo y me dediqué a leerlo y dije, voy a comprobarlo es que me parecía increíble, a ver no compruebo nunca los comunicados y tenía que haber hecho publicarlo tal cual que no sé a qué viene ese comunicado de prensa esta semana no sé a qué viene, en serio porque un comunicado de prensa lo manda el equipo de gobierno para decir uy, mira qué obra hemos hecho antes de unas elecciones para que la gente le vote o lo manda el partido de la oposición para decir mira, el alcalde no hace nada para que no os voten al partido de la oposición pero quedando cuatro años para las próximas... que digas que no sé qué es que no sé a qué cuento viene habiendo sido el día anterior la toma de posición del alcalde vale, es que no sé qué logra Vox con eso con el comunicado de prensa no sé qué finalidad porque normalmente ya te digo, tienen una finalidad un comunicado de prensa dice nuestro partido es el mejor igual quiere decir que son honestos íntegros que igual oye, que no, quiero decir que no ¿a qué me mandas un comunicado de prensa? en el que dices que el PSUE de la bañeza y Ciudadanos han intentado pactar con Vox compréndeme que me cueste es que, vamos tú te imaginas a Bascal pactando con Pedro Sánchez para quitar a Feijó perdona que me ría suena raro que igual es verdad vale, me has dicho tú que es verdad lo del comunicado de prensa no tengo por qué dudar de tu palabra pero claro viene un comunicado de prensa y dice que el PSUE ha intentado pactar con Vox en la bañeza y Ciudadanos para quitarle la alcaldía de carrera pues joder un poco raro así que suena ¿no? que el PSUE pacte con Vox o sea y luego en el siguiente párrafo dice que el PSUE o sea que te ofrecían la alcaldía a ti o sea que el PSUE ofrece a Vox ser alcalde alcaldesa es que cuesta creerlo yo no digo que no sea verdad pero compréndeme tú a mí que me pilló de sopeto en la noticia y dices joder cuesta cuesta creerlo y luego dices que tú has renunciado por tu ética, dignidad y honor que no dudo que la tengas o sea que igual eres la persona más íntegra del mundo joder yo he dicho verdades y no me han creído es verdad por eso hoy voy a salir a favor tuyo pero claro dices uno piensa y te lleva el comunicado te ofrecen ser alcalde alcaldesa coño el sueldo de alcalde 3.000 euros al mes por 14 pagas en un año fíjate aunque te hubiesen dado a ti un año de alcaldesa y otro al de ciudadanos y otro al de UPL y otro al de PSOE como quería hacer Ada Colón en Barcelona un gobierno cuatripartito un año a 3.000 euros por 14 pagas sale y claro tú te presentaste a la alcaldesa de la bañeza y renuncias a ser alcaldesa al día siguiente porque renunciaste en pleno o sea te presentas para ser una cosa y luego renuncias a poder ser elegida bueno tus cosas yo no voy a no voy a entrar a valorar vale es que me dice es que una persona renuncia a este sueldo y renuncia a ser alcalde cuando se presentaba para alcalde y y dice que el PSOE ha intentado poner a un alcalde de Vox es que un poco raro un poco difícil de creer pues si suena entonces claro yo llamé a a Morla que estaba en el hospital y me contestó por whatsapp o sea le llamé por whatsapp y le dije oye y me dijo que no tenía ni idea de eso o sea y yo vamos a ver no se han dicho cosas de Morla por la bañeza y antes de las elecciones me dijeron a mí me llevaron rumores pero yo pondría la mano en el fuego por la honestidad de Morla hijo de Jorge Javier Morla dice que no ha hablado contigo nunca pues yo le creo no sé si me lo dice cualquier otra persona igual no o sea si me dice Javier Carrera que no ha hecho esto pues igual dudo no pero si me lo dice Morla no ¿por qué? pues porque tengo creo en la honestidad de Morla y me dice él que no ha hablado contigo pues yo le creí y de hecho si yo creo que Morla no ha hablado con nunca con nadie y si a él dicen que no han hablado con él para hacer ningún pacto pues yo le creo luego hablé también a la par con el PSOE o sea para que digáis que no contraste la información contraste hasta un comunicador de prensa que no tenía por qué contrastar y le digo al PSOE oye que dicen esto del Vox y me dicen no eso es mentira y entonces ¿qué hice yo? publiqué el comunicado de Vox que es increíble es que si no tengo la copia del comunicado de Vox impresa y el comunicado original es que no me lo creo es que si no veo el logotipo el emblema de Vox y veo que es un comunicado oficial como todos los que me han mandado desde León no me creo que diga eso el comunicado digo alguien se ha inventado aquí algo ha plagiado de que vamos dices esto esto lo han manipulado para desprestigiar a Vox ¿cómo va alguien a emitir un comunicado de ese nivel? diciendo que es que es increíble hay cosas que son bueno no es increíble igual es difícil de creer vamos a decir que es difícil de creer y ¿y qué me puse yo? pues el comunicado de Vox para que la gente se lo creyera y dije no es que me esté inventando yo esto que dice Laura es que Laura dice dicen que dice textual tatatatata esto y saqué el párrafo tatatata y luego puse textual tatatata Morra dice esto y PSOE dice esto y es lo que dije en serio yo publico mañana la próxima semana en el periódico mío que el PSOE pacta con Ciudadanos quitarle la alcaldía de la bañeza a Javier Carrera y dársela a Vox titulo eso en portada y me dicen Emilio ¿qué te has esnifado? te dicen tú estás mal estás flipado Emilio ¿qué te has fumado? ¿qué te has bebido? ¿cómo va el PSOE? y dices bueno que pase con Ciudadanos vale pero que pase con Vox quitarle al PP es que dices Vox y el PP que son primos hermanos vamos la derechita cobarde y la derecha de verdad y dices ¿cómo va a pactar con el PSOE? ¿cómo va a pactar el PSOE con la extrema derecha? que no cabe en mi cabeza pero oye que no quiero decir que no sea verdad vale ayer lo dije que no era verdad bueno no lo sí yo creí que no era verdad y me dijeron los otros dos partidos implicados que no eran verdad con un peleno hablado y yo puse tu comunicado y dos partidos que dicen que y ya te digo si titulo yo que esto si lo titulo yo si en el comunicado hay que dé fe de que eso está escrito en un comunicado de prensa me dicen Emilio ¿qué te has esnifado? y yo todavía le suavicé el asunto diciendo sueña igual yo que sé que te quedaste dormida y en serio es que no porque no quería faltarte ni ofenderte digo igual novata si quieres la vida política no 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 sabes pero porque ya el el mismo hecho de emitir un comunicado de prensa así pues no da pues que es nueva y es que en serio suena un poco difícil de creer no voy a decir increíble pero claro lo que cuentas en el comunicado dices que bueno que a mí me dijiste es que tienes pruebas bueno pues si tienes pruebas pruébalo pero es que y puedes emitir yo me dijiste pongo digo que es verdad digo vale pues pongo Laura de Gallego responde que es verdad el comunicado que ha mandado ella pero y yo pues sé Laura Gallego arriba en otro en noticias dice que es verdad Laura Gallego dice esto el comunicado tuyo original luego Ciudadanos y PSOE dicen que es mentira lo que dice Laura Gallego en el en el comunicado incluso Ciudadanos mandó un comunicado de prensa diciendo que desmintiendo el comunicado tuyo o sea ahí lo dejo yo publiqué todas las versiones y si la próxima semana queréis publicar otra versión yo publico la otra y si tú mandas otro comunicado y lo desmienten pues yo publicaré tu comunicado y quien lo desmienta y si tú haces otro desmentido del desmentido yo pongo un desmentido del desmentido del desmentido o sea por plural honesto independiente imparcial pero bueno como persona pues y siendo fíjate que yo os apoyé en la candidatura pero dices es que es increíble que es que parece un chiste ¿saben aquel que dio que vino el PSOE de la bañeza y me propuso a mí ser alcaldesa yo siendo de Vox perdón no quiero rirme es que suena chiste suena vamos no es chiste vale es una cosa muy seria pero es que es complicado de creer y una cosa que te voy a corregir del comunicado Javier Carrera de Blas gobierna en minoría ocho la mayoría son nueve y la mayoría que ha elegido la bañeza es la oposición o sea la oposición sois mayoría sumáis más que el PP el PP va a gobernar en minoría porque dijo que quería gobernar en minoría no contó ni con vosotros ¿no? yo dije que creí que os ninguneó a mí me ha dado la impresión esta porque estoy hablando con un concejal tuyo y me dio esa impresión igual he equivocado de que os ninguneó pero el PP gobierno es solitario vosotros la oposición quien me da igual que seáis de derechas o de izquierdas la oposición es la que es mayoría hoy en la bañeza UPL suma más con Ciudadanos Vox y PSOE que todos los concejales que tiene Javier Carrera juntos y entonces la legitimidad que ha dado las urnas del 28 tal M pues la mayoría sería tanto válido un pacto como otro pero bueno comprende que es un poco difícil de digerir que el PSOE pacte con Vox que yo no voy a negar hoy que sea verdad o mentira como ayer me aventuré a decir dando mi opinión personal porque yo tengo derecho a opinar también pero joder es que me resultó un poco increíble un poco difícil de creer y yo creo que cualquiera de los ciudadanos que lo ha oído joder es que es difícil de creer en serio y que te digan vas a ser alcaldesa te proponemos de alcaldesa con dos concejales que tienes tú y otra persona que os den la alcaldía a vosotros y que la rechaces a ver porque dices bueno es que es para apoyar al PSOE y ponemos a a Rodolfo como no sé cómo se llama de alcalde y nosotros joder es que dices coño te van a dar a ti siendo partido minoritario la posibilidad de ser alcaldesa y entonces gobernar y regir y hacer lo que la jefa superior y un sueldazo y bueno y bueno oye que me parece muy bien o sea renuncias a a todo ese dinero no sé es que normalmente la política la gente se mete por dinero tú dile a mañana a Javier Carrera de Blas que le pones 1080 euros al mes y dimite el mismo de alcalde porque hay gente que entra de concejal hay gente que no hay gente que lo hace altruistamente pero hay gente que entra para cobrar tanto en en un ayuntamiento como en la diputación como en la presidencia del gobierno tú mira lo que están haciendo Irene Montero y la otra que le echenique ¿por qué se quedan sin sueldo? pues eso mismo muy buenos días y y perdón ya una vez yo además no me cuesta nada pedir perdón me acuerdo aquella vez de la casa de la bici y me enfadé con con él porque coño yo tengo mi opinión mi opinión y que igual mis formas de decirlo no fueron vale admito como aquella vez que dije de los ciclistas no sé qué y me encabroné con la casa de la bici a ver yo opino que que no se debieran de mezclar dos vehículos de diferentes velocidades en una misma vía juntos porque lógicamente provocas accidentes de tráfico y el que tiene las de morir es el ciclista ¿no? bueno pues me lo tomaron o lo cambiaron o lo tergiversaron como que yo estaba en contra de los ciclistas otro le explicaré que no y por qué así que voy a dar por sentado que tú tenías razón y que te tenía que haber querido como aquella vez no me creyeron a mí las explicaciones que di no lo alargo más muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like chau